Hola yo soy Juan Francisco y en este vídeo voy a mostrarles cómo se juega Hostage Negotiator este es un juego en solitario muy sencillo pero bastante divertido y bastante complicado como buen juego en solitario en donde somos unos negociadores de la policía que van a manejar una situación crítica de rehenes en donde tenemos a un secuestrador que tiene una serie de rehenes para exigir algunas cosas que quiere en el juego yo como negociador voy a tener que utilizar mi habilidad es decir las cartas para hablar con el secuestrador y así obtener ciertas cosas de él así como por ejemplo que se calme que libere a los rehenes y de esa manera poder controlar la situación el juego se gana cuando se cumplen tres condiciones la primera no puede haber rehenes la segunda es que el secuestrador o se haya entregado o sea así ha sido capturado o lo hayamos eliminado y adicionalmente ya que no hay rehenes la mitad de los rehenes tienen que estar vivos salvados o sea no me sirve que no haya rehenes y que todos estén muertos para lograrlo entonces tengo que jugar varias turnos en donde cada turno se divide en tres fases la primera fase la fase de conversación en donde hablamos con el secuestrador y tratamos de obtener ciertas cosas la segunda es la fase de gasto en donde vamos a comprar las cartas que vamos a utilizar para seguir conversando con él y la tercera es la fase de terror en donde ocurren cosas el secuestrador hace algo o pasan algunas cosas entonces eso se parece mucho a una película en donde es un tire y afloje entre el negociador y el secuestrador la primera fase que es la fase de conversación se juega con las cartas que tiene uno en la mano estas cartas tienen diferentes efectos de acuerdo a una tirada de dados que está dada por el nivel de amenaza es decir que tan nervioso está el secuestrador si está tranquilo pues nos podemos tirar más dados y está muy nervioso podemos tirar menos dados de acuerdo al resultado que nos dé entonces vamos a tener ciertos beneficios si tenemos dos éxitos o un éxito o si no tenemos ningún éxito pasan ciertas cosas puedo jugar cuantas cartas quiera de mi mano pero en cualquier momento a menos de que un resultado me obligue a detener la conversación algo así como que el secuestrador me tiró el teléfono además de eso puedo jugar las cartas de otra manera adicional que si descarto una carta boca abajo obtengo automáticamente un punto de conversación y si descarto dos cartas boca abajo puedo cambiar un en un lanzamiento uno de estos resultados en un éxito automáticamente para así poder controlar y manejar mejor el tema los puntos de conversación son muy importantes porque con ellos es que voy a adquirir las cartas entonces tengo que lograr acumular puntos ganarme la confianza del secuestrador para poder luego seguir negociando con él como digo esa fase termina cuando el jugador lo decida o cuando no tenga cartas en la mano o cuando algún evento le obligue a hacerlo luego viene la fase de gasto en la fase de gasto el jugador decide gastar los puntos de conversación para comprar cartas que siempre tiene visible entonces él puede administrar su estrategia para saber qué es lo que quiere tratar de ejecutar más adelante cada carta tiene un costo en la parte inferior derecha y yo me gasto esos puntos de conversación lo interesante es que al final de la fase de conversación de perdón de gasto yo si quedo con puntos de conversación vuelven a cero esto no se va acumulando turno a turno significa que todas las rondas yo tengo que manejar al secuestrador para obtener puntos de conversación y poder hacer cosas más adelante al terminar la fase de gasto la última es la fase de terror simplemente saco una carta y sucede algo puede que el secuestrador se puso nervioso puede cualquier cosa puede haber pasado durante ese momento y se aplica el efecto ese es todo el juego entonces se repiten las tres fases turno a turno y el juego se acaba o cuando logre las condiciones de victoria que como les contaba es lograr que la mitad de los rehenes estén a salvo que no haya rehenes y que el secuestrador ya ha sido capturado o se haya sido eliminado y se acaba también si llega al final de este más entonces de esto no va a durar eternamente sino cuando se acaban las cartas de este mazo de terror se acaba el juego y si no logre los objetivos se acabó entonces como vemos es un juego bastante sencillo es bien interesante tiene muy buenas decisiones porque tengo que pensar en si gasto todas mis cartas o si me espero al siguiente turno o si las gasto para puntos de conversación porque necesito comprar cartas necesito manejar el nivel de amenaza que tiene el secuestrador eventualmente para obligarlo a que se entregue es más si llega algún momento si él está demasiado calmado puede incluso puedo obligarlo a que me entregue a rehenes que tiene o si lo pongo muy estresado los puede empezar a eliminar también es más también hay unas demandas que esto pues si yo se las concedo me va a dar beneficios a mí pero también voy a tener algunas penalidades incluso también hay un segundo al mando que si es eliminado el jefe o el que está en la cabeza del secuestro pues pueden pasar otras cosas es bien interesante tiene mucha variedad tiene varios secuestradores y es exigente el juego entonces espero les guste espero les llame la atención si pueden prueben lo está ya debe estar disponible en tiendas es un juego de kickstarter por lo tanto debe estar saliendo muy pronto esto es una copia de las primeritas que salieron muchas gracias y que lo disfruten